I already know my sex life. Según la fuente, el futbolista de la Juventus está dispuesto a realizarse la prueba y está consciente de que haya coincidencias con su ADN, pues comenta que la relación sexual que sostuvo con Katrin Mallorca, su acusante, fue consensuada. El señor. Ronaldo ha estado consciente de que lo que ocurrió en Las Vegas en 2009 fue de naturaleza consensual, por lo que no sería sorprendente que su ADN esté presente, tampoco sorprende que la policía realizara esta petición estándar como parte de su investigación, declaró Peter S. Christensen, abogado del portugués. Mayorga presentó hace unos meses una demanda en contra de CR7 y su equipo por el acuerdo que le obligaron a firmar por su silencio a cambio de un pago de 375.000 dólares, luego de que en 2009 declarara que fue violada por el entonces delantero del Real Madrid, Omar Alberto Gutiérrez Linares. Gracias por ver el video.